¡Hola! Mi nombre es Eli y si te gusta este maquillaje y quieres recrearlo, este video es para ti. Para este maquillaje voy a empezar con mis ojos y como siempre voy a estar utilizando mi primer. Voy a sellar y voy a estar utilizando la paleta de Huda Beauty. Y ahora una vez que ya sellamos esto voy a estar utilizando esta sombra rojo, es como un rojo quemado. Lo vamos a empezar a concentrar y a jalar hacia afuera, algo así es más o menos como se tiene que empezar a ver. Y vamos a continuar difuminando y jalando hacia atrás en toda esta parte. Y no se preocupen si se lo sienten como muy exagerado porque ya después con la base de maquillaje y todo lo demás lo vamos a arreglar. Esto de poner esta parte con lápiz negro nos va a servir para que se vea todavía más potente. Ya que lo pusimos vamos a tomar una sombra negra y la vamos a empacar bien. Ya que quedó así de este lado vamos a tomar poquito producto y vamos a empezar a difuminar hacia arriba poco a poco. Y con este paso tómense su tiempo porque trabajar con sombra negra es un poquito más difícil. Así es como se tiene que empezar a ver. Ahora vamos a difuminar para que no se vean como líneas ni nada marcada con movimientos circulares hacia arriba. Una vez que la transición de la sombra ya nos gusta podemos pasar para el otro ojo. Ya que tenemos nuestros ojos listos así como muy dramáticos es momento de pasar a toda nuestra cara. Y ahora con una esponja vamos a terminar nada más como de difuminar. Últimamente me ha gustado aplicar de esta manera mi base. Siento que le da un acabado más bonito. Y ahora voy a ir con el corrector. Sellarla. Y para esto puedes utilizar cualquier polvo traslúcido que tengas. Ya que sellamos un poquito vamos a hacer ahora nuestra ceja. Y para nuestra ceja quiero hacerla un poquito más oscura. Aparte la quiero súper marcada. También la arqué un poquito más de lo normal para vernos más malvadas. Según yo. Y ya que tenemos esta ceja vamos a hacer la otra también. Entonces ya que tenemos nuestras dos cejas súper bien marcadas vamos a empezar a hacer nuestro contorno y a delinear la parte de abajo. Voy a tomar esta sombra negra y la voy a pegar súper bien a mi línea de las pestañas conectándola con la parte de arriba. Una vez que terminamos vamos a contornear. Y como siempre hacemos nuestros contornos con nuestra cara plástica. Y para el contorno sí le vamos a exagerar. No me voy a poner blush porque el propósito es vernos así como que nada más pálida sin tanto color. Solamente voy a poner un poquito de iluminador. No tengan miedo en exagerarle porque pues al final de cuentas es para un disfraz. Queremos que se vea potente. Un poquito aquí para cubrir la pavada. Así. Y ahora vamos con los labios. Como queremos que quede súper bien definido vamos a delinear bien los labios. Ya que lo tenemos así ya lo podemos rellenar. Voy a estar tomando este labial de Fenty Beauty. Y una vez que ya lo colocaron hay que esperar a que se seque súper bien. Porque lo vamos a delinear con un poco de sombra negra. Voy a estar tomando... Tromando. Voy a estar tomando una brochita angular chiquita. Y háganlo con cuidado y con paciencia. Porque no queremos cagarla. Para ir difuminando la sombra negra simplemente con toquecitos. Irla jalando hacia adentro. Algo así es como se tiene que ver. Y ahora sí podemos continuar. Vamos a jalar el delineador hasta el lagrimal. Y de ahí lo vamos a juntar todo. Yo como tengo mi párpado caído no lo puedo hacer tan grueso ni nada. Pero si tú no tienes ese inconveniente lo puedes hacer un poquito más grueso. Y algo así es más o menos como nos vemos. Si a ti ya te gusta así como está realmente yo creo que así se ve bonito. Se ve perfecto. Pero si quieres que se vea más terrorífico voy a agregarle otros detalles. Para esto como se supone que somos como una tipo viuda negra o algo así. Voy a hacer una araña de este lado. Y también voy a agregar otros detalles en los ojos. Para esto simplemente van a tomar pintura negra. Se van a poner un espejo. Y vamos a hacer un circulito aquí negro. Procuren que su cabello no esté interfiriendo por favor. Una cabeza más chiquita de este lado. Una vez que ya tenemos el cuerpo de la araña listo. Ahora sí podemos agregar las patitas. Como si la araña estuviera subiendo por nuestro cuello. Como podrán darse cuenta aquí ya tengo mi araña. Obviamente ahorita se ve muy plana y le vamos a poner un poco de sombras. Y un poquito de luz para que se vea como si fuera real. Con esta misma brochita. Y con una sombra café oscura. Ahora vamos a estar aplicando la sombra. Justo aquí abajito. Está muy café. Pero necesito otra sombra. La necesito como más fría. No. Espérenme. Que ya la estoy cagando. Necesito una sombra café. Pero esta tiene un subtono como rojizo. Y no me gusta como se ve. Así que vamos a quitar esta. Voy a estar tomando esta sombra negra. Para primero poner aquí. Ok. Creo que sí se alcance a ver. Y ahora para darle luz a esta araña voy a estar utilizando este delineador blanco. Y solamente lo vamos a hacer como que en las partes más altas. Como se supone que esta es una viuda negra. Tienen un poquito de rojo. Y es exactamente lo que le vamos a poner. Y listo. Voy a dibujar unas patas de araña. No escojo bien qué ojo. Pero voy a dibujarlas como si estuvieran saliendo de mis ojos. Entonces. Ay, tengo miedo de cagarla. Y vamos a hacer exactamente lo que hicimos con las patitas de aquí abajo. Le vamos a dar sombra. Y vamos a poner luz. ¿Listo? ¿Está bien la luz? Y listo. Así es más o menos como quedaría este maquillaje ya completamente terminado. Aquí hay dos opciones. Pueden ir con sus ojos normales. O pueden ponerse pupilente. Y pues bueno. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si les gustó este video no se olviden de darle una manita arriba. Y de compartirlo para que lleguemos a más personas. Porque voy a seguir subiendo más videos como este. Espero que estés teniendo un bonito día. Mi nombre es Eli. Adiós.